Hoy quiero compartirles una receta que en lo especial a mí me encanta y es un desayuno que la verdad casi como unas tres veces a la semana que son unos deliciosos chilaquiles mixtos, así que los invito a que vean la receta y me dejen su buen like y después voy a empezar a cocer una deliciosa salsa roja, aquí tengo jitomate que ya lo voy a poner en una ollita con agua un poco de picor con chile de árbol y más saborcito con unos tres chiles guajillos y de aquí vámonos a la estufa, pero este diente de ajo y la cebolla los voy a reservar un ratito la salsa verde, que creen que le vamos a poner, pues tomate y un sabor bien sabroso con unos chiles morita te apuesto a que esto no te lo esperabas, claro que también lleva su ajo y su cebolla además reservamos el ajo y cebolla de la salsa roja, pues aquí también va y en aceite bien caliente vamos a agregar las tortillas para que se hagan totopos recuerda que lo doradito es de tu elección, si te gusta que queden un poco cafecitas, más blanquitas pero el chiste es que queden bien doraditos y crujientes después la voy a poner en esta malla para que todo el aceite se vaya hacia abajo que se escurran para que no tengan tanta grasa y chécate nada más papá, como va la salsita verde salsita verde con chile morita de hecho los chiles no los debes de dejar tanto tiempo porque se amargan y la salsita roja también ya está lista vamos a reservarla para que se empiece a enfriar y poderla moler muy bien y de proteína le voy a poner una deliciosa rachera que ya está marinada en un poco de aceite pero bien caliente para sellar primero la carne y recuerda que este debe de ser a fuego alto para poder sellar después le damos la vuelta y chécate papá y nada más, se ve para chuparse los dedos vamos a dejarla un ratito más y bajamos el fuego ahora lo que vamos a hacer es moler la salsa verde primero vamos a agregar los tomates para que tenga más fuerza para moler con ese caldillo, ese juguito que les va a salir después los chiles morita, la cebolla, el diente de ajo eso sí, su pesquita de sal para que vaya agarrando un buen sabor y vamos a moler y chécate la carnitera, así como está a mí me gusta un término medio, término tres cuartos pero la voy a poner en papel aluminio y la voy a reservar para que la ponga un papel aluminio para conservar un poco sus jugos y no cortarla luego luego en una sartén con aceite caliente voy a freír la salsa verde bueno no quedó tan verdad pero eso fue por los chiles morita pero el sabor la neta no te imaginas cómo quedó, primero poquita salsa para que no se nos vaya a subir la grasa y ahora sí empezamos a agregar más salsa y dejamos servir recuerda que si le hace falta sal agrégale al gusto y sin miedo al éxito papá porque estos chilaquiles te van a encantar voy a utilizar el mismo vaso de la licuadora y recuerda primero los jitomates para que pueda moler más fácil y al último todo lo demás sin olvidar esa pizquita de sal porque tiene que empezar a agarrar sabor le ponemos su sal y vamos a moler y en una sartén con un poco de aceite eso sí voy a utilizar un colador recuerda que en esta salsa roja utilizamos chiles secos y no quiero que me vayan a quedar los pellejitos en los dientes así que con colador está perfecto y la carne pues ya la dejé 15 minutos ahora sí la voy a sacar y chécate ay 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 ese juguito que ven la verdad no lo voy a desperdiciar también se lo echará los chilaquiles y la carne queda más jugosa chécate nada para comérmelo de agarrarlo así era suavecito y darle un buen mordidón pero esta vez es el acompañante de mis chilaquiles y la puedes cortar en palitos en cuadritos como tú quieras o dejarla bien cocida y ahora sí ahí le van los topos para que éstos se hagan unos buenos chilaquiles en este momento yo le apague la lumbre porque no quiero que siga hirviendo y me vaya a aguardar muy rápido los topos así que así que hace unas vueltas a los a los topos y a servir al plato de la misma manera a la salsa roja chécate el aroma de esta dice todo está riquísimo la neta no estaba enojado pero me quedó algo picosita esta salsa mira nada más aquí tengo unos deliciosos frijolitos bien refritos con un poco de queso la carnita los chilaquiles en salsa de chile morita y los chilaquiles rojos pero ese no es todo checa nada más lo que le voy a poner un poco de crema para darle un sabor bien rico la crema no puede faltar en los chilaquiles la neta porque a mí me encantan me fascinan y aparte le voy a poner también un poco de queso para darle sabor si todo es nada más y por último un poco de cebolla puede ser cebolla morada cebolla blanca cebolla curtida como te la quieras comer y ahora si venga chepa acá porque eso está para chuparse los dedos espero que esta receta haya sido de su agrado y si así lo fue déjame tu buen like apóyame a compartir el vídeo y claro nos vemos en la siguiente receta y y y y y Gracias por ver el video